Déjame ser el que te cuide, el que aprecia hasta tu vejez, tu vejez Ser ese hombre que aprende a amar una sola mujer, mujer Déjame ser el que te cuide, el que aprecia hasta tu vejez, tu vejez Ser ese hombre que aprende a amar una sola mujer, mujer Mirándote fijamente, mi mente se conecta, y es que esos lindos ojos alientan a este poeta A escribirte esta canción, estás en mi pensamiento en cada ocasión Por ti daría la vida entera, tú eres la única que calma esta fiera Y la transforma en una persona cualquiera, para mi siempre serás la primera Y que sería de mi sin tu hermosura, y de tu y sin mi locura Eres la mujer que todo lo cura, y más cuando rodeo esa cintura Ojos lindos como cristales, sentimientos reales Noches acariciando tus lunares, amándote por lo que vales Y aquella mujer que me sonroja, por distombre donde sea se arroja Una forma de pensar espectacular, extrañándote cuando el fin del día está por acabar Déjame amarte sin cadenas, que en un futuro seas tú la que me cuentas Que quieres tu vida al lado de este hombre, en libretas escribo tu nombre Mientras pienso en qué rimas escribirte, déjame decirte que el corazón escribe lo que siente Te cambio mis versos porque me regales mil besos Y luego invertirlos por un amor intenso, tan intenso como el sol Donde nos evaporemos los dos Todos los días agradezco al destino Que me dio oportunidad de ponerte en mi camino Quiero tener todo contigo y a la vez nada Porque dice que la nada es infinita Pues tú eres mi interminable pensamiento Si hasta cuando cierro los ojos te siento Y cómo negar que te amo con locura Si hasta en lo más profundo de mí inspiras escritura Cada noche deseándote, cada mañana esperándote Y al fin se logró aquel anheló Te convertiste en la razón de mi desvelo Déselo mujer tan perfecta Adoro cada una de tus facetas Y te cruzaste en mi camino Aprende ese ser tan divino Y te abrace con un amor tan profundo Siendo feliz porque te convertiste en mi mundo Mujer ve que yo tengo todo para entregarte Que sin ti mi mundo es otra parte Quiero amarte con todo el corazón Que en esta vida eres mi única pasión Enamorarme de tu alma Despertar contigo cada mañana Demostrarte mis sentimientos Recorrer cada lugar de tu cuerpo Este amor es tan profundo que si no estás mi hundo Esos ojos mías son los que llenan este ser Quiero contemplar tu hermosura Tomar tu mano en busca de una aventura Y que todo lo que vivas se comparta con tu presencia Agradezco tu paciencia Solo quiero estar a tu lado Y brindarte todo lo que no te he dado Estar junto tiene este eterno presente Que yo sea y tú seas mi confidente Te agradezco, siento que no te merezco Pero contigo cada día cresco Te miro y no paro de volar Pues de mi mente no te puedo sacar Sintonicemos al compadre nuestros corazones Y saquemos nuestras mejores versiones Procura que no se te olviden estas palabras Pues jamás sabrás cuanto te amo Y en esta canción te lo proclamo Que me encanta lo bien que nos entrelazamos Tú y yo Déjame Déjame ser el que te cuide El que aprecia hasta tu vejez Tu vejez Seres hombre que aprende a amar una sola mujer 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 Déjame ser el que te cuide Déjame serlo baby Hasta tu vejez Ser ese hombre que aprende a amar una sola mujer 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 Gracias por ver el video